Yeah, es el Conver de Jalapa, con el Sconer MS de Tijuana Mamá, la calle me llama, la calle me llama Mamá, la calle grita mi nombre, grita mi nombre Mamá, la calle me llama, la calle me llama Mamá, la calle grita mi nombre, grita mi nombre Dice que mis pasos ya conoce Mamá, la calle me llama, la calle me llama Mamá, la calle grita mi nombre, grita mi nombre Dice que mis pasos ya conocen La calle me llama gritando mi nombre Diles con ver que no hablen de más Si no nos conocen Mis calles son muy peligrosas después de las doce Conocidos desconocen del humo tos y tose Mejor sin palabras en Navidad Solo tienes una bala Tú decides si la desperdicias o le calas No me hables de más No me vengas a contar que te la vives Como un niño malo Solo por hierba pasar quemando En mi vecindario se corre la sangre Se vive entre valientes Matamos al cobarde Hablan de la calle Tienen miedo de que un puente les estalle Ahí les va el detalle Que un perro nunca muerde Por más que chinga y ladre Cae la noche y salimos de cacería Que trepa la policía Noche de celdas frías Mamá, la calle me llama La calle me llama Mamá, la calle grita mi nombre Grita mi nombre Dice que mis pasos ya conoce Mamá, la calle me llama La calle me llama Mamá, la calle grita mi nombre Grita mi nombre Dice que mis pasos ya conoce Sigo por las calles haciendo desmadres, es mejor que calle, porque la dinastía es el despapalle, hay falle, vengo del fralle, pa' la calle, esta bomba se estalle, padre sale, vamos a ponchar que empiece el relajo, ese es con el prender a la mota para que entremos en onda, la dinastía rap, encuentra el final de su rap, raperos falsos en el oscuro se van quedando, no importa el estado, no importa el real malandro, le dan el culo a las emisoras, contando y pasando las horas, esto es dedicado a los perros que dicen ser malandros, cantando rola con caras de malos, si, caras de malos, el con ver, con el sconer ms, Tijuana, Jalapa, Má, má, la calle me llama, la calle me llama, má, má, la calle grita mi nombre, grita mi nombre, dice que mis pasos ya conoce, Mamá, la calle me llama, la calle me llama Mamá, la calle grita mi nombre, grita mi nombre Dice que mis pasos ya conoce